Amor mío Te quiero tanto Que no sé cómo decírtelo pero sí sé, te juro Cómo cantarte No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Besos que queman tus labios, que embriagan y Y que torturan mi razón Sé que nunca más Podré arrancar del pecho Estás clavar en mí Te siento en el latir Abrazador de mi cielo Te adoro cuando estás Y te amo Mucho más cuando estás Lejos de mí Tengo miedo de perderte Pensar que no he de verte, ¿por qué? ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué? ¿Por qué me habré de sangrar? ¿Por qué me habré de sangrar? Si cada beso te siento, te fallo Sin embargo me atorben Porque en la sangre te llevo Y a cada instante febril y amante quiero Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte Te he perdido y solo que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me abres de sangre? Si en cada beso te siento desmayado Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero, te quiero siempre Así, estás clavada en mí Como un puñal de la carne Y ardiente y pasional Temblado en el cielo Quiero el superálogo morir ¡Gracias! ¡Gracias!